... ... ... ... ¿Qué tal lo que me doy a...? Pues a ver, sabes, cuando hay que hacer las 2 de 3, vamos, mejor me toclonar un integral. ... ... ... ... Sí, pero cuando estábamos poniendo los nombres, ella estaba... Y me quería ayudar. Noa, mira, como es así, dale, ¿sabéis poner o no? Pues a ver, pon aquí, a ver, vengan. Muy bien, ahora, oh, muy bien, hola, 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 mira cómo puso Noa, son niños o no, Noa, mira, mira, hola, 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 hola,